Las semillas aportan nutrientes muy valiosos que contribuyen a que el cuerpo funcione de manera equilibrada. Hay una gran variedad, pero te contamos en este video los beneficios de las más poderosas y populares. Antes de darte las semillas más nutritivas para tu organismo, es necesario saber por qué son importantes. Pues como sabemos, las semillas son una excelente fuente de grasas saludables, las cuales benefician considerablemente al corazón. También contienen altos niveles de proteína, por lo que dan una mayor saciedad, siendo esto ideal para bajar de peso. Por otro lado, favorece el sistema de defensas del cuerpo. También contiene fibra, la cual favorece la salud digestiva y contiene potentes antioxidantes que contribuyen a combatir los radicales libres. Responsables del envejecimiento prematuro y diversas enfermedades degenerativas. También aporta minerales esenciales, como el calcio, zinc, cobre y magnesio, que favorecen la salud ósea. Hay miles y sus fuentes son tan diversas como sus tamaños y colores. Entre las semillas comestibles más saludables se encuentran. 1. La semilla de chilla. Este es rica en hierro, calcio, ácidos grasos y omega 3. Presenta una buena dosis de fibra, por lo cual son saciantes y se recomiendan para personas que están realizando dietas para perder peso. A su vez, ayuda a eliminar toxinas, previene el envejecimiento prematuro de la piel y apoya la regeneración de los tejidos. 2. Semillas de calabaza. Esta tiene diversas propiedades, por ejemplo, regula el colesterol y suaviza algunos problemas de la piel. También sirve como un estabilizador, ya que al contener magnesio y vitamina B sintetiza la serotonina y estabiliza el sistema nervioso, siendo ideal para los que padecen insomnio y otras dificultades para conciliar el sueño. 3. Semillas de lino. Si no tienes claro que semillas incorporarán a la dieta, una buena opción para empezar son las semillas de lino. Se trata de una excelente fuente de fibra alimentaria que permite regular el sistema digestivo. Además, las semillas de lino aportan polifenoles y ácido linoleico. Estos nutrientes tienen muchos beneficios para la salud, como por ejemplo, actuar como un potente antiinflamatorio y regula la producción hormonal. Se recomienda el lino en mujeres en su periodo menstrual o durante la menopausia. Dos de las principales ventajas del lino son que mantiene la regularidad del movimiento intestinal y prolonga la saciedad por más tiempo. Ideal para las personas que sufren de estreñimiento, tienen ansiedad por la comida o desean perder peso. 4. Semillas de granada. La granada ayuda a combatir los efectos de los radicales libres y mejorar la salud celular. Entre los nutrientes que aportan estas semillas encontramos los polifenoles, que previenen las enfermedades cardíacas y la vitamina C, que ha demostrado reforzar el sistema inmunitario. Además, sirve para prevenir la formación de coágulos en la sangre, mantener la elasticidad de los vasos sanguíneos y estimular la circulación. Como si no fuese suficiente, las semillas de granada ayudan a evitar el desarrollo de artritis y enfermedades óseas. 5. Semilla de quinoa. La quinoa tiene propiedades debido a que aporta hierro, fibra, fósforo, proteínas y aminoácidos esenciales. Recuerda que el hierro es fundamental para evitar problemas relacionados con el transporte de oxígeno, como la anemia. Estas semillas son muy saciantes y se aconsejan en personas que realizan dietas para perder peso. 6. Semillas de sésamo. Se trata de una gran fuente de proteínas y grasas buenas, así como de hierro, zinc y calcio. Además, las semillas de sésamo regulan los niveles de colesterol. Ahora ya sabes qué semillas incorporar a la dieta. Elige las variedades que más te llamen la atención y disfrútalas en cualquiera de tus comidas principales. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y compartir el video, así como suscribirte para no perderte contenido similar. Tu salud te lo agradecerá.